A mediados del 2002, el actor mexicano Eugenio Derbez estaba buscando la manera de expandir aún más su carrera, por lo que se animó a producir el programa de comedia XH Derbez, el cual se estrenó el 15 de julio por el Canal de las Estrellas, uno de los más populares de la televisión mexicana. Y aunque la dirección y creación de Derbez fue una de las más admiradas, dentro de la gran variedad de sketches con los que contaba este programa, uno de los más destacados fue el de Sección Imposible. Esto no solo por la forma graciosa de parodiar un noticiero, el cual era presentado por Eugenio, sino por el divertido trabajo que realizaba Sammy Pérez y Miguel Luis Morales como reporteros, sobre todo porque nada de lo que se veía era actuado. ¿Te gustaría disfrutar los días de los modelos en la ciudad de México? ¡Claro! Y es que debido a su especial forma de hablar, trabarse mucho en sus frases y hablar mucho pero sin decir nada, ganaron la atención de la gente y a pesar de los años, siguieron siendo un ícono de aquellos años. Por supuesto, durante esas épocas, esta cápsula en especial causó mucha polémica, ya que muchas personas aseguraban que Eugenio se aprovechaba de ellos dos debido a sus características. Sin embargo, el también productor aseguró que él no lo hacía con esa intención y que de hecho, les estaba dando una oportunidad que se merecían, pues anteriormente habían existido programas en las que sí se buscaba humillar a estas personas. Derbez hacía referencia a la aparición de Sammy que tuvo en 1993 en el reconocido programa El Calabozo, donde mientras daba una nota sobre la cantante Sasha, el burro Van Ranking y Esteban Arce no paraban de hacerlo lucir como un tonto. Aclarado el asunto ante los medios, ambos continuaron trabajando en el proyecto de Eugenio, hasta que terminó el 10 de marzo de 2004, luego de tres temporadas. Aunque Sammy y Miguel Luis Morales formaron un gran equipo en esta producción, separaron sus caminos al final del programa. Por su parte, Miguel Luis decidió dejar la televisión tras calificarla de frívola, mientras Sammy continuó buscando la manera de ganarse la vida en la industria, casi siempre de la mano de Derbez. Razón por la que también formó parte de algunos capítulos de la serie cómica La Familia Peluche. A pesar de todo lo que habían logrado en años pasados y que la gente no se olvidara de él, pocos productores se interesaban en invitarlo a sus programas. Para el año 2008, se reunió nuevamente con Miguel Luis, para revivir su sección de sketch producida por Eugenio como parte de la programación que cubría los Juegos Olímpicos de China. Pero al año siguiente, aunque su carrera en papeles secundarios parecía ir bien, fue durante la transmisión del reality show Hazme Reír y Serás Millonario que estuvo envuelto en una gran polémica, debido a una broma que le hicieron a la conductora Galilea Montijo y Roxana Castellanos en el programa, la cual a uno de los jueces del programa le causó descontento, asegurando que debido a la condición de Sammy, ese tipo de broma había sido de muy mal gusto. Falta de respeto a las condiciones de Sammy, perdón. ¡Ay, ¿cuál? Las cosas fueron tan intensas que poco después, hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se hizo presente ante el caso, quien exigió disculpas de los productores e incluso invitó a tomar un curso para aprender a tener mejor trato con la gente. Un hecho que provocó que la familia declarara que no padece de una discapacidad, sino de una supuesta dislexia. Y aunque esto rompió un poco su buena relación con la televisora, pudo seguir trabajando y hasta salir en algunos programas. De hecho, para el 2012, Eugenio lo invitó a participar en su famosa película No se aceptan devoluciones, con lo que consiguió llegar al mundo del cine internacional, pero también significó uno de sus peores momentos. De acuerdo a medios mexicanos, en 2013 a su llegada a Estados Unidos para acudir al estreno, Sammy fue detenido por dos agentes de aduana, quienes no confiaban en sus motivos para visitar el país, hasta que fue identificado como empleado de Televisa. Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores y pudo ingresar al país pese al maltrato. Para el 2016, Sammy volvería a tener una relación de trabajo con Miguel Luis, presentando shows en distintos bares y restaurantes alrededor de México, hasta que fueron invitados al programa Hoy, para participar en la dinámica de la silla eléctrica, una actividad que nuevamente acabaría causando mucha polémica. Y es que las intenciones fueron más que obvias. Dudando del intelecto de estos dos hombres, los productores y el conductor conocido como el Burro Van Ranking y el Negro Araiza, creyeron que en cualquier momento contestarían mal y podrían electrocutarlos y humillarlos fácilmente. La sorpresa vino cuando los dos comediantes demostraron lo contrario y acertaron en la mayoría de los cuestionamientos. Una situación que fue sumamente comentada en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron molestias. Ese mismo año, Sammy volvió a llamar la atención formando parte del programa Doble Sentido, presentando y narrando el segmento Los Cuentos de Sammy, en el que contaba su propia versión de historias clásicas, convirtiéndolas en contenido viral. Para el 2017, haciendo a un lado las malas experiencias, Sammy y Luis tuvieron otra oportunidad en la televisión, realizando reportajes al estilo del programa de Derbez, pero para el programa Hoy, en una sección llamada Reportajes Transgénicos. Luego de esto, en 2018, Sammy decidió formar parte del elenco de La Cantina del Tunco Maglovich, un programa cómico del canal de Paga Banda Max, conducido por Israel Haitovich, y el cual sigue al aire. Al parecer, no tiene ningún contrato con Televisa, por lo que no tiene problemas en trabajar en shows de otros comediantes, entre ellos Agapito Pérez, Aida Pierce y otros comediantes. Su vida ha sido un tanto difícil, Pero a pesar de todo, y que Eugenio Derbez ya no lo considera para sus nuevos proyectos, Sammy sigue en una constante lucha por ganarse la vida en esta industria del espectáculo que es tan complicada, y más rodeado de tanta gente que ha querido sacar provecho de ellos con muy malas intenciones. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos agradecidos con ambos por todas las risas que nos regalaron a lo largo de todos estos años. Sin duda, ya forman parte de la historia de la comedia en México. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.